Chau, 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 chau Usted verá, señora Rovisón, no sea tan dura ya bailar Con calor, ya lo mejor, señora Rovisón, moviendo pintura divina ¿Quién daño más? ¿Quién daño más? Como cada día vivamos para ensayar Un poco de vida nunca viene mal En una vecina no bailaba con calor Y a la policía de llamarla aceptando Usted verá, señora Rovisón, no sea tan dura ya bailar Con calor, ya lo mejor, señora Rovisón, moviendo pintura divina ¿Quién daño más? ¿Quién daño más? Una de las veces, un poli en tu alma en el local Con la ironía de conocíamos verdad Májame por lo menos, lo pido por favor Que con esta vida no me como un buen balón Usted verá, señora Rovisón, no sea tan dura ya bailar Con calor, ya lo mejor, señora Rovisón, moviendo pintura divina ¿Quién daño más? ¿Quién daño más? Mi residencia, ¿Tú? Han pasado los años que aún podemos recordar Y a esa señora sin parar ni sin gritar En esas largas partes de sé fleas sin razón Y a residencia con su hermano acabó Usted verá, señora Robinson, no sea tan dura y a bailar con años Ya lo mejor, señora Robinson, moviendo cintura divina Que el año más, que el año más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!